Esta tarde hemos venido a pasar unas horas con las socias de la Asociación de Mujeres para la Democracia. Es una asociación de mujeres ya que llevan interviniendo en la ciudad de Aranjuez durante muchos años y hoy nos han recibido como viene siendo habitual cada vez que nos acercamos hasta aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias, Antoñita, que es la presidenta de María José. Y aquí tenemos las puertas abiertas en calle San Antonio 41, primero izquierda. Para todas las señoras que quieran de Aranjuez venir a pasar una semana o dos con nosotras a aprobar la asociación y si les gusta se pueden quedar. Estupendo.